Cuando la tarde languidece renace en la sombra Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir En la pistón canción de amor de la vieja molienda En el letargo de la noche parece gemar Cuando la tarde languidece renace en la sombra Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir En la pistón canción de amor de la vieja molienda En el letargo de la noche parece gemar Una pena de amor, una tristeza Lleva el santo Manuel en su amargura Pasa incansable la noche moliendo café Cuando la tarde languidece renace en la sombra Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir En la pistón canción de amor de la vieja molienda En el letargo de la noche parece gemar A la medianoche corriendo café Por la madrugada corriendo café A la medianoche corriendo café Me pasó la noche corriendo café Por la madrugada corriendo café Con la noche corriendo café Me pasó la noche corriendo café A la medianoche corriendo café Por la madrugada corriendo café Gracias por ver el video.